Aquí hay un río, y normalmente para mí eso serían buenas noticias, lo seguiría río abajo hasta la civilización. Pero en este caso quiero seguir mi plan e ir al oeste, a tierras secas y hacia esos árboles. El problema es que el río es profundo y debe haber cocodrilos en él. La tierra seca está frente a mí, pero hay un gran río bloqueando mi camino, y allí es donde viven los cocodrilos grandes. ¡Atrás, atrás! ¿Lo ven a través de las hojas? ¡Miren, miren! ¿Lo ven? Y esto es lo más cerca que querrán estar de uno de estos. Ellos son muy territoriales. No más cerca que unos cuatro metros. De hecho, quizás, quizás estamos muy cerca aquí. Retrocedamos muy lento. Tenemos que dar la vuelta. Los cocodrilos pueden correr a casi 50 kilómetros por hora en una distancia corta. Eso es. Es más rápido que yo. Si sí sea, aléjense aún más. Puede significar que está a punto de atacar. Pero donde encuentran un cocodrilo, por lo general habrá más. Vengan, vean esto. Miren, es un antiguo nido de cocodrilo. Y este es el deslizadero. Aquí es donde la madre entraría, y esto es lo que haría. Construyen este montículo para todos los huevos que ella pondría. Y típicamente ella pondría probablemente unos 30 o 40 de estos huevos, pero solo la mitad de ellos saldrá del cascarón. Si este fuera un nido fresco, no habría forma de llegar así de cerca. Entonces diviso algo. Miren esto. Y este quizás tiene un par de años. Pero esta no es una mala señal para mí. Por lo general, si hay muchos cocodrilos machos grandes, ellos se comerán a estos pequeños. Entonces el hecho de que esté aquí significa que no hay grandes muy cerca. Y ellos solo están junto a su madre hasta cumplir un año. Pero wow, esto es puro músculo. Puedo sentir la fuerza solo sosteniéndolo así. Y solo imaginen lo fuerte que sería si hubiese uno de los grandes con un tamaño 100 veces mayor. Es increíble verlo. Y esos dientes son afilados como navaja. Lo voy a dejar ir y continuaré. Bien, aléjate. Este pequeño está protegido. Una pena, porque sería muy sabroso. Para seguir yendo al oeste, tengo que encontrar el lugar más seguro para cruzar el río. Este va a ser un buen lugar para intentar cruzar. Es lo más angosto que se pondrá este río. Además, tengo buena visibilidad por todos lados. Pero solo me quedaré y observaré por un rato. Los cocodrilos grandes pueden estar bajo el agua hasta 45 minutos. Entonces miraré para ver si hay ondas o si los ojos y la cabeza emergen. Cuando se pone caluroso, los cocodrilos usan las aguas profundas para refrescarse. Ellos se quedan inmóviles en los lechos del río y esperan. Cruzar ríos donde hay cocodrilos es peligroso y se debe hacer solo como último recurso. Y nunca lo hagan durante la temporada de apareamiento, cuando los machos están mucho más agresivos. En 2006, tres mujeres fueron asesinadas en una semana. Una estaba nadando, las otras dos fueron arrastradas del borde del agua. He hecho todo para minimizar el riesgo aquí. Ya es mediodía, así que ya comieron. Es la parte más angosta del río que pude encontrar y también he estado observando muy bien por señales de movimiento. He esperado más de una hora y estoy casi convencido de que es seguro. Pero los cocodrilos son inquisitivos y les atrae el movimiento. Entonces necesito entrar y salir del agua lo más rápido posible. Muchos ataques de cocodrilo son por identidad equivocada. En otras palabras, ellos piensan que eres otra cosa y el peligro de nadar en la superficie sacudiendo la cabeza. Es que suelen pensar que uno es un pájaro o una tortuga. Entonces lo que haré es ir bajo el agua, nadar lo más rápido y parejo que pueda. Pero de todas formas, voy a nadar con mi cuchillo en la mano. Casi no hay visibilidad aquí abajo y es muy desorientador. Mi corazón está saltando. Estoy muy contento de que esto acabara. Por alguna razón tenía un mal presentimiento acerca de esto. Hay más de 10.000 kilómetros cuadrados de pantanos y ciénagas en los Everglades y estar mojado por tanto tiempo no solo agota la energía, sino también la motivación. Ya estoy harto del agua y solo ruego que haya tierra seca allá en esos árboles. Ahora estoy en tierra abierta. Puedo sentir toda la fuerza del sol y no hay nada de sombra aquí. Está el reflejo sobre el agua, pero también esta juncia mantiene mucha humedad. Pero lo único bueno del agua es que la puedo usar para refrescar mi cabeza. Se siente bien. Solo quiero llegar hasta esos árboles lo más rápido que pueda. Esta es casi la primera vez en este viaje que puedo ver mis pies otra vez. Y es un gran alivio estar en tierra seca ahora. Miren esto. No sé cuánto más queda de este viaje, pero siento como si hubiese cruzado el mayor obstáculo. ¿Y saben qué? Me voy a sentar por unos cinco minutos y voy a disfrutar el poder sentarme sin tener el trasero mojado. Quiero disfrutar este momento porque no seguirá siendo tan fácil. Gracias. 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 Gracias.